Cinco uniformados adscritos a la Policía de Carretera, sindicados de extorsionar a un ciudadano en el departamento del Valle del Cauca, fueron capturados y en las próximas horas judicializados. Así lo confirmó el general Hugo Casas, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, quien indicó que los uniformados en el peaje conocido como Estambul, ubicado en el centro del departamento, abordaron a un hombre al que con engaños lo extorsionaron, indicándole que tendría una orden de captura por autoridades internacionales, información que es falsa y se podría librar de ello a cambio de cancelarle la suma de 40 millones de pesos. Le dicen que tiene antecedentes a nivel internacional por delito de narcotráfico y es así como se realiza la investigación. Casas agregó que este es un hecho vergonzoso y por ello la Policía Nacional se encuentra trabajando en una política de transparencia institucional, por lo que llevaron a cabo una ardua investigación para poder capturar a estos sujetos junto a la Fiscalía. Un hecho verdaderamente vergonzoso por parte de estos funcionarios de la Policía. Es un trabajo que venimos realizando desde mediados del año pasado, aproximadamente el mes de junio, y hoy con la Fiscalía General de la Nación logramos la captura de dos intendentes, un subintendente y dos patrulleros. Cabe resaltar que estas personas fueron dejadas a disposición de la autoridad competente para iniciar su proceso de judicialización y responder por el delito de extorsión agravada y cohecho por dar o ofrecer, además de iniciar un proceso disciplinario para ser desvinculados de la institución.